Primero que nada vamos a abrir el programa de Razer, si no sabes como descargar o abrir el programa de Razer no te preocupes te dejo aquí abajo en la descripción del video uno de los videos donde lo explico todo y bueno vamos a ello, vamonos a irnos a Chroma Studio y bueno vamos a observar que tenemos nuestro teclado de color morado porque pues así lo configure, vamos a empezar a jugar con todos los colores de este hermoso teclado y les voy a enseñar algunos trucos que no se los enseñe en los anteriores videos porque pues lo estuve guardando para este video, bueno vamos a ello. Primero que nada chicos vamos a cambiar la coloración, lo tenemos en color morado, ya saben este programa es como utilizar paint más o menos, seleccionamos todo como si fuera pues una imagen y lo vamos a cambiar aquí al lado pues con la paleta de colores, vamos a ponerlo como verde, blanco y rojo entonces vamos a ponerlo verde, le vamos a dar en guardar y vamos a poner de color blanco el centro y de color rojo para que se vea furioso, furioso, furioso. Y quiero que vean como cambia de coloración, de hecho lo pueden configurar como ustedes quieran. Ahora bien con el efecto de ondulación pues primero desactivamos este, ya saben con el ojito activamos el de ondulación, vamos a cambiarlo de color que sea multicolor, que sea así multifacético tipo camaleón papú. Y bueno esto lo cambiamos de color, esto también lo cambiamos de color y bueno vamos a ver como funciona este efecto. Quiero que vean, al seleccionar una tecla va a empezar a difuminarse con todos los colores que nosotros pusimos, la verdad se ve muy bien, se ve muy cool. Y bueno vamos con el siguiente efecto que sería conciencia del entorno, ya saben ponemos este pues en el ojito y nos vamos con conciencia del entorno. ¿Con conciencia del entorno a qué me refiero? Bueno, cuando ustedes están por ejemplo viendo una imagen que predomina el color rojo, el teclado va a cambiar a color rojo. Si están viendo una imagen en la cual predomina azul, cambia azul y así viceversa ¿no? Ok, entonces vamos a seleccionarlo todo y le vamos a dar en guardar, entonces quiero que vean como cambia el teclado. Mi pantalla, una disculpa por eso, es de color azul, ya saben mi canal, mi logo y todo. Y ahora vamos a irnos con pues otros colores, es más, podemos abrir un Word para que vean como funciona. Vamos a poner un color amarillo, quiero que vean como se empieza a poner amarillo. Empieza a poner amarillo, conforme cada vez más predomina el color amarillo, se pone amarillo, 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 hasta que totalmente se pone amarillo. Bueno, ahora vamos a cambiar de color, vamos a ponerlo pues ¿qué les parece esta vez si un rojo? Para que vean como cambia rojo, rojo y blanco porque los contornos es de color blanco, entonces por eso totalmente no es el color completo en sí. Ahora vamos a poner por ejemplo un morado, un morado, para que vean como cambia. Vamos a insertar una imagen, ¿qué les gusta? un cuadrado, un cuadrado, un cuadrado que sea en el centro un color verde, para que vean como va cambiando. Quiero que vean como cambia, como va cambiando, vamos haciendo esto grande, para que vean como predomina y vean, cambió a verde. El color va a cambiar dependiendo de cual predomina más, ¿ok? Entonces en este caso si predomina más el verde, va a haber más verde y si lo hacemos más chiquito, más chiquito, más chiquito, pues predomina el morado. Bueno, ese es el efecto que les quería enseñar que es ondulación, perdón, conciencia del entorno. Vamos con el siguiente efecto que es medidor de audio, ya saben, el ojito y activamos el ojito. Para seleccionar o configurar el efecto de medidor de audio, realmente este se encarga de cuando ustedes ponen una canción, esa va a ir con respecto a la entonación. Es decir, si ustedes ponen una música como muy movida, va a cambiar rápidamente lo que es la coloración. Voy a ponerles un ejemplo para que vean, vamos a darle en guardar y vamos a poner aquí una de mis cancioncitas que tenemos. Vamos a poner en musiquita, vamos a poner esta de Tropical Child, muy buena la canción. Vean cómo cambia. Ahora, ustedes pueden cambiar igualmente la coloración con respecto al sonido, o sea, yo lo puse multifacético. Entonces vamos a cambiarlo, vamos a poner, por ejemplo, que sean solo dos o tres colores. Vamos a poner que sean tres. ¿Qué les parece si ponemos, por ejemplo, un, no sé, un morado con un amarillo? Para que se vea bien. Y en medio, pues, algo claro, algo como un azul claro, ¿no? Algo azul así, bien locochón. Bueno, vamos a darle en guardar y quiero que vean, voy a poner la música de nuevo. Me encanta muchísimo este teclado porque realmente, este, pues sí, o sea, puedes hacer con él lo que sea. Lo que sea. Eso es imposible. No solo te equivocas sino que eres torpe. Hermanos míos, vámonos con el siguiente efecto que es luz estelar. Uno de mis favoritos me recuerda a la noche estrellada cuando uno está tranquilo, relajado, o incluso está acostado en el pasto donde tú quieras y estás viendo el cielo. La verdad, se ve genial este efecto. Este representa, como su nombre lo dice, como si fueran las estrellas. Vamos a cambiar, por ejemplo, los colores. Vamos a hacer una combinación chida. Vamos a hacer de tres colores. No, yo creo que de dos colores. Vamos a hacer un azul con un, este, un amarillo. Más o menos. Este amarillo me gusta, este amarillo me gusta. Quiero que vean cómo reacciona el teclado y cómo, este, pues, cómo va a ser el efecto. Y vean cómo cambia, cómo cambia. Se ve hermoso, se ve hermoso este efecto, papús. Se ve chingón, ¿eh? La verdad me encanta porque está tranquilo, ¿no? Está tranquilo en el efecto, ¿no? Bueno, vámonos con el siguiente que es reactivo. Otro de mis favoritos. Porque, pues, ese a mí me representa como el efecto de gota de agua, más o menos. Bueno, con respecto a este efecto, vamos a cambiarlo. Vamos a poner, bueno, seleccionar todo como les había mencionado ya antes. Y vamos a poner, pues, un color, ¿no? ¿Qué les parece si vamos a poner esta vez, pues, un naranja? Le damos en guardar. Y con esto vamos a poder regular la intensidad de la velocidad. ¿Ok? Bueno, vamos a poner que es mediano. Vamos a darle en guardar. Y quiero que vean, activamos el ojito. Y quiero que vean cómo funciona este efecto. Pueden observar, ustedes teclean y se va apagando la luz. ¿Ok? Ahora vamos a darle más lento para que se note más el efecto. Pueden observar cómo se va apagando y cómo se va encendiendo. Bueno, ahora vamos a darle más rápido para que vean cómo cambia. Y está bien, ¿no? Porque cuando tú estás jugando y tú estás tecleando, estás, por ejemplo, utilizando siempre estas teclas. Y se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Bueno, vámonos con el siguiente efecto, chicos. Vámonos con el efecto de onda. Otro de mis favoritos. Ya saben, desactivamos este. En el ojito le damos en guardar. Y nos vamos con el siguiente que es onda. Igual, ¿qué color les gustaría? Vamos a poner un color, yo había puesto multifacético. Pero yo lo quiero poner esta vez que sea desde un, no sé, un azul claro hasta un morado. ¿Ok? Vamos a darle en guardar. Que parece como el lado de uvechicle. Vale, vale. Ya le di en guardar. Y quiero que vean cómo se ve el efecto. Se ve genial. Cómo va difuminándose. Va de azul y va disminuyendo a color morado. ¿Ok? Entonces, ese es el efecto de onda. Está muy genial. Y bueno, chicos, vamos con el siguiente efecto que es el efecto de respiración. Uno de mis efectos que está genial y me encantan. Son muy chidos estos efectos. Vamos a poner lo que sea un poco rojo. Bueno, naranja, ¿no? Con amarillo para que combine y se vea locochón. Le vamos a dar en guardar. Y quiero que vean cómo va cambiando el teclado. Como si estuviera vivo prácticamente. Por eso se le llama respiración. Este, enciende, apaga y cambia de coloración. Está muy genial. En serio, te recomiendo bastante que compres este teclado. Realmente no es caro. Cuando yo lo compré me costó aproximadamente unos 50 dólares. Aproximadamente unos mil pesos mexicanos. Está muy bien. No es barato realmente. Tampoco es económico. Es calidad media. Y a la verdad, la RGB se ve genial, chicos. Entonces, yo te recomiendo que te compres este teclado, amigo mío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!